Yo no sé si me quieres o te quiero todavía Yo no sé si tú quieres estar conmigo para siempre Yo no sé si me quieres todavía como antes Pero sé que te sigo yo queriendo todavía Yo quisiera darte un beso para siempre Y que tú nunca te olvides de mi amor Y que lleves un recuerdo de mí siempre Hoy te llevo dentro de mi corazón Yo no sé si tú sabes lo que es cierto por tu amor Y yo no sé si tú piensas que te ha estado engañando Y yo no sé si es posible empezar esto de nuevo Pero sé que te sigo yo queriendo todavía Yo quisiera darte un beso para siempre Y que tú nunca te olvides de mi amor Y que lleves un recuerdo de mi siempre Hoy te llevo dentro de mi corazón Yo no sé si tú sabes lo que es cierto por tu amor Yo no sé si tú sabes lo que es cierto por tu amor Yo quisiera darte un beso para siempre Y que tú nunca te olvides de mi amor Y que lleves un recuerdo de mi siempre Hoy te llevo dentro de mi corazón Yo no sé si tú sabes lo que es cierto por tu amor